Vivo pensando a mi manera, como te arranco de mi Me estoy muriendo sintiendo cositas lindas por ti, no mi amor, no Ahora tengo mis dedos de clavos de tiempo, haciendo música para ti Y has conseguido una vista, para ir de pronto a París, lejos de mi Y ahora fue que... Vivo pensando a mi manera, como te arranco de mi Me estoy muriendo sintiendo cositas lindas por ti, no mi amor, no Hola que tal mi gente, soy Marcelo Villar Y quiero invitar a toda mi gente trujillana Este sábado 2 de septiembre a tu discoteca Ruta 66 Todo el mundo está cordialmente invitado a este encuentro de la salsa y la timba Con tremendo sabor y sentimiento directamente de Europa Marcelo Villar, con mucho gallina y sentimiento original ¡Agua!